Corte informativo, la red de Altamira. Estas son las primeras 70 de muchas otras que estaremos incorporando a la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro Estado. Esta es con la intención de que los comerciantes, los transportistas, los empresarios, agricultores y ganaderos, visitantes y turistas se sientan seguros en nuestro Estado. Este es un compromiso que hice en su momento, un compromiso de poder restablecer la seguridad, el orden y el Estado de Derecho en nuestro Estado. ¡Gracias!